Todos hemos oído hablar de Adán y Eva, que según la Biblia fue la primera pareja de seres humanos creada por Dios. Pero hay un antiguo mito judío que refuta la versión de que Eva fue la primera mujer. Este mito afirma que antes de Eva había otra mujer. Su nombre era Lilith. A diferencia de Eva que surgió de la costilla de Adán, Lilith habría sido creada de arcilla, junto con Adán. Al haber sido creada por Dios de la misma manera que Adán, Lilith no se sometió a los deseos de su marido, ya que pensaba que estaba en una posición de igualdad, y por lo tanto, no aceptó ser dominada por Adán. Lilith y Adán habitaban el Jardín del Edén, pero la rebelión de Lilith la puso en una situación en la que tuvo que elegir entre someterse a su marido o abandonar el Jardín del Edén. Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su independencia, y por eso eligió dejar atrás a Adán y al Jardín del Edén. La primera mujer partió al exilio, y se estableció cerca del Mar Rojo. Dios enviaría dos ángeles para intentar convencer a Lilith de que volviera al Jardín del Edén, pero ella le dio la espalda a Dios. Sin su mujer, Adán empezó a sentirse solo. Dios, viendo que el hombre sufría de tal soledad, decidió crear una nueva mujer para él, y así fue creada Eva. Por haberse alejado del Creador, Lilith fue demonizada. Llegó a ser considerada un demonio con forma de mujer. En su forma demoníaca, tendría el poder de causar enfermedades en los niños recién nacidos, y así, para proteger a los niños del mal, se les entregaron amuletos con los nombres de los ángeles que intentaron devolver a Lilith al Edén. Estas historias afirman que Lilith estaba celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva en el paraíso. Así que, como venganza, tomó la forma de una serpiente y engañó a Eva, haciéndoles probar a ella y a Adán el fruto prohibido, lo que provocó la expulsión de la pareja del paraíso. La historia de Lilith es bien conocida, sin embargo, esta versión de su historia no está presente en la Biblia cristiana, y por lo tanto su historia es rechazada, tanto por los católicos como por los protestantes. La versión en la que fue la primera esposa de Adán se encuentra en los textos del alfabeto de Sirácide. No se sabe con certeza cuándo se escribieron, pero se cree que se crearon entre el año 700 y el 1000 después de Cristo, en la época medieval. El mito de Lilith está presente en la mitología hebrea, babilónica, sumeria y asiria. En Mesopotamia, la figura de Lilith era vista como una deidad maligna, o cuando se identificaba con la luna, era vista como una diosa que tendría varias caras, y por lo tanto, sus diferentes estados de ánimo. Así, se la podía considerar una diosa de la fertilidad, pero también como una figura demoníaca. Hay teorías que afirman que la ausencia de Lilith en la Biblia fue artífice durante los concilios que definieron cuáles serían los libros canónicos que formarían la Biblia, tal y como la conocemos hoy. La figura de Lilith como mujer independiente y fuerte, se opondría a la estructura patriarcal en la que se basan las culturas judeocristianas. Por ello, la figura de Lilith ha sido acogida por el movimiento feminista, donde a veces se la cita como la primera feminista. El movimiento afirma que Lilith ha sido injustamente demonizada, al igual que muchas de las mujeres de nuestra historia que han intentado oponerse al dominio del patriarcado, ya sea como figura demoníaca o como símbolo de la lucha femenina, la historia de Lilith sigue siendo objeto de gran interés. La historia de Lilith y bounceosidad La historia de Lilith y runtime